Oh, ey, estoy on to legend, shorty. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por condado y se lo u. Ese es tu shorty, le comienza el cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste. Ella me censó al baby, sin mi dulce lalipa. Después del sateo va a pichar, le dijo a la amiga. Que yo traje esa tiba, se me enganchó encima motiva. Ella le mete al black y hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo, papi, dale hasta que no dé pa' más. Y se lo dejé adentro castigar. Se lo puse con tu itaco, es que estaba bella. Cómo se pone cuando voy al banco. Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude al manco. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que a ella abajo se quiera la actitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi, le comí a este cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Le di a la to a la vez, la grabé. Una en party de victoria y la otra en guest. No me transeñimiento, solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé. Y está buscando que me leve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Será satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa. La no se atreven y dale azótalo, dale azótalo. Quieren José el Moe, conmigo es Simón. Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiere la actitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu churi, le comí a este cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu churi, le comí a este cu. Le comí a este cu. Una vuelta por el condado y se lo u. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiere la actitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu churi, le comí a este cu. Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby girl Yo ando con así Así, así Gasquad Gasquad Tú y yo en tu legend chori Duels Entertainment baby Ey A la próxima Vamos pa' el yato Oh Ey Estoy on tu legend chori Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu chori Le comienza el cu Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste Ella enviace eso al baby Sin mi dulce lalipa Después del sateo va a pichar Le di igual a la amiga Que yo traje sativa Se me enganchó encima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale hasta que no de pa' más Y se lo deje adentro castiga Ey Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Como se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu shorty Le comienza el cu Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Le di a la toda la vez La grabé Una en party de victoria y la otra en guest No meto en sentimiento Solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre Pero el de ella no lo sé Y Estás buscando que me le ve Una se de un puff Y la otra es a la nieve Cero satélite privada Todas las redes Pasan el juguete Pa' la disco En revisarla No se atreven Y Dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moe Conmigo es Simón Andan puestas pa' un roll Y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando Y no sé quiénes son Que quién soy yo No quién eres tú Mete el Gardeo Y te perú Mata Fue que a ella Le dio la inquietud De que allá abajo Cheque la latitud Una vuelta por el condado Y se lo uh Ese es tu shorty Le comienza el cu Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado Y se lo uh Ese es tu shorty Le comienza el cu Una vuelta por el condado Y se lo uh Ese es tu shorty Le comienza el cu Le comienza el cu Comienza el cu Le comienza el cu Comienza el cu Le comienza el cu Comienza el cu Una vuelta por el condado Y por el condado Y se lo uh Que quién soy yo No, ¿quién eres tú? Mete el gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequeé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu chori, le comienza el cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Tranquila, baby, girl. Yo ando con así. Gasquad. Tú y on, tú legend, chori. Duels Entertainment, baby. A la próxima. Vamos pa' el yato. Oh. Estoy on, tú legend, chori. Que quién soy yo, no quién eres tú. Mete el gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequeé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu chori, le comienza el cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Ella enviace eso al baby. Sin mi dulce lalipa. Después del sateo va a pichar. Le dijo a la amiga. Que yo traje esa tiba. Se me enganchó encima motiva. Ella le mete al blackie. Hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo papi. Dale hasta que no dé pa' más. Y se lo dejé adentro castigar. Se lo puse con tu itaco. Es que estaba bella. Cómo se pone cuando voy al banco. Me dijo bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude al manco. Que quién soy yo. No, quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiera la actitud. Una vuelta por Tondago y se lo. Ese es tu chodi. Le comienza el cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Le di a la to a la vez. La grabé. Una empatía de victoria y la otra en guest. No me transeñimiento. Solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé. Está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa. La no se atreven. Dale azótalo. Dale azótalo. Quieren José el Moé. Conmigo es Simaón. Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo. No, quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi y le comies a tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi y le comies a tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi y le comies a tú. Le comies a tú. Comies a tú. Le comies a tú. 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 Una vuelta por el condado y se lo. Que quién soy yo. No, quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi y le comies a tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Tranquila, baby. Yo ando con así. Gas, güey. Tú y yo en tu legend, churi. Duelce Entertainment, baby. A la próxima. Vamos pa'l ya. Oh. Estoy yo en tu legend, churi. Que quién soy yo. No, quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu churi y le comies a tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Ella enviace eso al baby. Sin mi dulce la lipa. Después del sateo va a pichar. Le digo a la amiga. Que yo traje esa tibá. Se me enganchó el Sima Motiva. Ella le mete al Blacky. Hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo, papi. Dale hasta que no dé pa' más. Y se lo deje adentro castigá. Se lo puse con tu Itaco. Es que estaba bella. ¿Cómo se pone cuando voy al banco? Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude al manco. Que quién soy yo, no quién eres tú. Mete al Gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por Tondago y se lo u. Ese es tu chodi. Le comió este cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Y está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revista. La noche a tres ven. Y dale azótalo, dale azótalo. Quieren José el Moé, conmigo es Simón. Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Mete al Gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chodi. Le comió este cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chodi. Le comió este tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chodi. Le comió este cu. 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 Comió este cu. Una vuelta por el condado y por el condado se lo. Que quién soy yo, no quién eres tú. ¿Quién eres tú? Mete el gardeo y te espera un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo chequee la latitud. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu chori, le comienza el cu. ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? Tranquila, baby, girl. Yo ando con así. Así, así. Gasquare. Gasquare. Estoy on 2Legend, chori. Duals Entertainment, baby. Ey. A la próxima. Vamos pa'l yato. Oh. Ey. Estoy on 2Legend, chori. Que quién soy yo, no quién eres tú. Mete el gardeo y te espera un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo chequee la latitud. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu chori, le comienza el cu. ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? Ella enviace eso al baby sin mi dulce la lipa. Después del sateo va a pichar. Le digo a la amiga que yo traje esa tiba. Se me enganchó encima motiva. Ella le mete al black y hasta queda la intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo, papi, dale hasta que no dé pa' más. Y se lo deje adentro castiga. Ey. Se lo puse con tu Itaco, es que estaba bella. ¿Cómo se pone cuando voy al banco? Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude el manco. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te esperé un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por Tondago y se lo, uh. Ese es tu shorty y le comí a este cu. ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? ¿Qué es que le hice lo que no hiciste tú? Le di a la toda la vez, la grabé. Una en party de victoria y la otra en guest. No meto en sentimiento, solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé. Y está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven. Y dale azótalo, dale azótalo. Quieren José el Moé, conmigo es Simón. Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te esperé un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shirt y le comiense tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shirt y le comiense tú. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shirt y le comiense tú. Le comiense tú. Le comiense tú. Comiense tú. Le comiense tú. Le comiense tú. Comiense tú. Le comiense tú. Comiense tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Tranquila baby girl. Yo ando con así. Así, así. Gas web. Gas web. Estoy on to legend shorty. Duelce entertainment baby. Ey. A la próxima. Vamos pa'l yato. Oh. Ey. Estoy on to legend shorty. Que quien soy yo, no quien eres tú. Me te gardeo y te espero en ataúd. Porque a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shirt y le comiense tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Ella enviése eso al baby. Sin mi dulce la lipa. Después del sateo va a pichar. Le dijo a la amiga. Que yo traje esa tiba. Se me enganchó encima motiva. Ella le mete al blacky. Hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo papi. Dale pa' que no de pa' más. Y se lo deje adentro castigar. Ey. Se lo puse con tu itaco. Es que estaba bella. Como se pone cuando voy al banco. Me dijo bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude el manco. Ja, ja, ja. Que es que le hice lo que no hiciste tú. No. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Le di a la to' a la B. La grabé. Una en party de victoria y la otra en guest. No meto en sentimiento solo el geni y el dulce. Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé. Y está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra en la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa. Las no se atreven. Y dale azótalo. Dale azótalo. Quieren José el Moé. Conmigo es Simón. Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Ey. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty y le comí a ese cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty y le comí a ese tu. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty y le comí a ese cu. 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 Una vuelta por el condado y se lo u. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty y le comí a ese cu. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Tranquila baby girl. Yo ando con así. Así, así. Gas web. Gas web. Estoy yo en tu legend shorty. Duals Entertainment baby. Ey. A la próxima. Vamos pa'l yate. Medio. Oh. Ey. Hey. . Estoy yo en tu legend shorty. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty, le comí ese cú Que qué le hice, lo que no hiciste tú Que qué le hice, lo que no hiciste tú Ella me censó al baby, sin mi dulce la lipa Después del sateo va a pichar Le dijo a la amiga, que yo traje esa tibá Se me enganchó el cima motiva Ella le mete al blackie, hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi, dale hasta que no dé pa' más Y se lo dejé adentro castigar Se lo puse con tu itaco, es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu shorty, le comí ese cú Que qué le hice, lo que no hiciste tú Que qué le hice, lo que no hiciste tú Le di a la cola, la ve, la grabé Uno en party de victoria y luego tres en guest No meto en sentimiento, solo el geni y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y está buscando que me leve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélites privadas todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven Y dale azótalo, dale azótalo Quieren José Almoé, conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chori, le comienza el u Que que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chori, le comienza el u Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chori, le comienza el u 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 Una vuelta por el condado y por el condado se lo u Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequeé la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chordi, le comienza el cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby, girl Yo ando con así Así, así Gasquad Gasquad Tú y yo en tu legend chordi Duals Entertainment baby A la próxima Vamos pa'l yate Oh Estoy on tu legend chordi Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequeé la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chordi, le comienza el cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Ella enviace eso al baby Sin mi dulce la lipa Después del sateo va a pichar Le dijo a la amiga Que yo traje esa tiba Se me enganchó el cima motiva Ella le mete al black y hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale hasta que no dé pa' más Y se lo dejé adentro castigar Ey Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te perú Mata u Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu chordi, le comienza el cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Le di a la to' a la B La grabé Una en party de victoria y la otra en guest No me transeñimiento, solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y Está buscando que me le ve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La no se atreven Y Dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moe Conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando Y no sé quiénes son Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te perú Mata u Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo se quiere la actitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu chori y le comiense tú Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por condado y se lo Ese es tu chori y le comiense tú Una vuelta por condado y se lo Ese es tu chori y le comiense tú Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby Yo ando con así 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 Gas web Gas web Estoy on to legend chori Duance entertainment baby Ey A la próxima Vamos pa' el yato Wow Ey Estoy on to legend chori Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te perú Mata u Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo se quiere la actitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu chori y le comiense tú Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Y pa' después del sateo va a pichar Le dijo a la amiga Que yo traje esa tiba Se me enganchó encima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale hasta que no dé pa' más Y se lo dejé adentro castigar Ey Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Como se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude al manco Que quien soy yo No quien eres tú Mete al Gardeo y te perú Mata Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo se quiere la actitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu chori y le comiense el cu Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Le di a la toda la vez La grabé Una en party de victoria y la otra en guest No me están sentimientos Solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y está buscando que me le ve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélites privadas con las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La no se atreven Y dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moé Conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando Y no sé quiénes son Que quien soy yo No quien eres tú Mete al Gardeo y te perú Mata Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churi Le comienza el Q Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churi Le comienza el Q Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churi Le comienza el Q 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 Una vuelta por el condado y por el condado y se lo Que quien soy yo No quien eres tú Mete al Gardeo y te perú Mata Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu shorty, le comienza el cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby, girl Yo ando con así Gas, güey Tú y yo en tu legend, shorty Duelce Entertainment, baby A la próxima Vamos pa'l yato Estoy yo en tu legend, shorty Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequeé la latitud Una vuelta por condado y se lo u Ese es tu shorty, le comienza el cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Ella me exceso al baby Sin mi dulce la lipa Después del sateo va a pichar Le digo a la amiga Que yo traje esa tiba Se me enganchó encima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale hasta que no de pa' más Y se lo dejé adentro castigar Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota Que yo no me tranco Y la puse a que me ayude al manco Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Le di a la to a la vez La grabé Una en party de victoria y la otra en guest No me estoy en sentimiento Solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y está buscando que me leve Una se de un puff y la otra es a la nieve Será satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisarla No se atreven y dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moe conmigo es Simaón Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo llegue la latitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú 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 Una vuelta por condado y por condado se lo Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo llegue la latitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby girl Yo ando con así Gas web Gas web Tú y yo en tu legend churri Duance entertainment baby A la próxima Vamos pa'l yato Oh Estoy yo en tu legend churri Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo llegue la latitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Ella me sensó al baby Sin mi dulce la lipa Después del sateo va a pichar Le dijo a la amiga Que yo traje esa tibá Se me enganchó encima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale hasta que no dé pa' más Y se lo dejé adentro castigá Ey Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Como se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo llegue la latitud Una vuelta por condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Una en party de victoria y la otra en guest No meto en sentimiento solo el geni y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y está buscando que me leve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La no se atreven Y dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moé Conmigo es Simaón Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando Y no sé quiénes son Que quien soy yo No quien eres tú Mete el Gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo llegue la latitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú Ese es tu churri y le comí a ese tú yo ando con así tú y yo en tu legend, chori duals entertainment, baby a la próxima vamos pa'l yato estoy yo en tu legend, chori que quién soy yo, no quién eres tú me te gardeo y te espero un ataúd porque a ella le dio la inquietud de que allá abajo chequee la latitud una vuelta por condado y se lo uh ese es tu chori, le comienza el cú que qué le hice, lo que no hiciste tú que qué le hice, lo que no hiciste tú ella es mi exceso al baby sin mi dulce la lipa después del sateo va a pichar le digo a la amiga que yo traje sativa se me enganchó el si me motiva ella le mete al blackie hasta quedar intoxica en el motel termina estérica ella me dijo papi dale a pa' que no de pa' más y se lo dejé adentro castigar ey se lo puse con tu itaco es que estaba bella como se pone cuando voy al banco me dijo bebecito azota que yo no me tranco y la puse a que me ayude el manco que quien soy yo no quien eres tú me te gardeo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo uh ese es tu shirt y le comiste el cu que qué le hice lo que no hiciste tú que qué le hice lo que no hiciste tú una empatía de victoria y lo trengues no me estoy en sentimiento solo el genio y el dulce ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé y está buscando que me le ve una se de un puff y la otra es a la nieve cero satélite privada a todas las redes pasan el juguete pa' la disco en revisarla no se atreven y dale azótalo dale azótalo quieren José el Moé conmigo es Simaón andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos sus gatitos fronteando y no sé quiénes son que quien soy yo no quien eres tú me te gardeo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo uh ese es tu short y le comiense tú que que le hice lo que no hiciste tú que que le hice lo que no hiciste tú una vuelta por condado y se lo uh ese es tu short y le comiense tú una vuelta por condado y se lo uh ese es tu short y le comiense tú 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 una vuelta por condado y por condado se lo uh Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu chordi, le comí ese cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Tranquila, baby, girl. Yo ando con así. Gas West. Estoy on to legend, chordi. Duelce Entertainment, baby. A la próxima. Vamos pa'l yate. Oh. Estoy on to legend, chordi. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu chordi, le comí ese cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Ella me sensual, baby. Sin mi dulce lalipa. Después del sateo va a pichar. Le digo a la amiga. Que yo traje sativa. Se me enganchó encima motiva. Ella le mete al blackie. Hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo, papi, dale pa' que no dé pa' más. Y se lo dejé adentro castigar. Se lo puse con tu itaco, es que estaba bella. ¿Cómo se pone cuando voy al banco? Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude el manco. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiera la actitud. Una vuelta por el condado y se lo, uh. Ese es tu chordi, le comí ese cu. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Le di a la to' a la B, la grabé. Una empatía de victoria y la otra en guest. No me están sentimientos, solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé. Y está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven. Y dale azótalo, dale azótalo. Quieren José el Moé, conmigo es Simaón. Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiera la actitud. Una vuelta por el condado y se lo... Ese es tu shirt y le comiense tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo... Ese es tu shirt y le comiense tú. Una vuelta por el condado y se lo... Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Que es que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo... No meto en sentimientos, solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé. Está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven. Dale, azótalo, dale, azótalo. Quieren José el Moé, conmigo es Simaón. Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Mete el Gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo se quiere la actitud. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chori, le comienza tú. Que qué le hice, lo que no hiciste tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chori, le comienza tú. Una vuelta por el condado y se lo. Ese es tu chori, le comienza tú. Le comienza, comienza tú. Le comienza, comienza, comienza. Le comienza el c**, 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 una vuelta por condado y por condado se lo u, que quien soy yo, no quien eres tu, me te gardeo y te espero un ataúd, fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud, una vuelta por condado y se lo u, ese es tu ch** y le comienza el c**, le comienza el c**, que que le hice lo que no hiciste tu, que que le hice lo que no hiciste tu, tranquila baby girl, yo ando con así, 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 g**, Estoy on to legend chori, duals entertainment baby, ey, a la próxima, vamos pa'l yate. Oh, ey, estoy on to legend chori, que quien soy yo, no quien eres tu, me te gardeo y te espero un ataúd, fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud, una vuelta por condado y se lo u, ese es tu ch** y le comienza el c**, que que le hice lo que no hiciste tu, que que le hice lo que no hiciste tu, ella me sensual baby, si mi dulce la lipa, después del sateo va a pichar, le dijo a la amiga, que yo traje sativa, se me enganchó el si mas motiva, ella le mete al blacky, hasta que dale intoxica, en el motel termina estérica, ella me dijo papi, dale hasta que no de pa' mas, y se lo deje adentro castiga, ey, se lo puse con tu y te acuerde que estaba bella, como se pone cuando voy al banco, me dijo bebecito azota que yo no me tranco, y la puse a que me ayude el manco, que quien soy yo, no quien eres tu, me te gardeo y te espero un ataúd, fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud, una vuelta por condado y se lo u, ese es tu ch** y le comienza el c**, que que le hice lo que no hiciste tu, le di a la to' a la ve, la grabé, uno en party de victoria y lo trengué, no meto en sentimiento, solo el geni y el dulce, ella sabe mi nombre pero el de ella no lo se, y, esta buscando que me le ve, una se de un puff y la otra es a la nieve, cero satélite privada a todas las redes, pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven, y dale azótalo, dale azótalo, quieren José el Moe, conmigo es Simaon, Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos, sus gatitos fronteando y no se quienes son, que quien soy yo, no quien eres tu, me te gardeo y te espero un ataúd, fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud, una vuelta por condado y se lo u, ese es tu ch** y le comienza el c**, que que le hice lo que no hiciste tu, que que le hice lo que no hiciste tu, una vuelta por condado y se lo u, No, 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 no I want you back And I want you go That's what I recall The way you're making me feel It's not over No, no, no I want you back And I want you go ah ah ese es tu chori le comienza tu una vuelta por condado y se lo Que quien soy yo, no quien eres tu, mete el gardeo y te espera un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por condado y se lo u, ese es tu shorty, le comienza el cu. Que que le hice lo que no hiciste tu, que que le hice lo que no hiciste tu. Tranquila baby girl, yo ando con AC. Cascual, Cascual, Cascual. Estoy yo en tu legend shorty. Duelce entertainment baby. Ey. A la próxima, vamos pa'l yate. Wow. Ey. Estoy yo en tu legend shorty. Que quien soy yo, no quien eres tu, mete el gardeo y te espera un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud, de que allá abajo cheque la latitud. Una vuelta por condado y se lo u. Ese es tu shorty, le comienza el cu. Que que le hice lo que no hiciste tu. Que que le hice lo que no hiciste tu. Ella enviace eso al baby, sin mi dulce la lipa. Después del sateo pa' pichar. Le digo a la amiga, que yo traje esa tiba. Se me enganchó el si me motiva. Ella le mete al blacky, hasta que dale intoxica. En el motel termina estérica. Ella me dijo, papi, dale pa' que no de pa' más. Y se lo dejé adentro castigar. Ey. Se lo puse con tu itaco, es que estaba bella. Cómo se pone cuando voy al banco. Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco. Y la puse a que me ayude el manco. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por el condado y se lo u. Ese es tu shorty, le comienza el cu. Que que le hice lo que no hiciste tu. Que que le hice lo que no hiciste tu. Le di a la cola, la ve, la grabé. Una empatía y de victoria y la otra en guest. No meto en sentimiento, solo el genio y el dulce. Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé. Y está buscando que me le ve. Una se de un puff y la otra es a la nieve. Cero satélite privada a todas las redes. Pasan el juguete pa' la disco en revisa, la no se atreven. Y dale azótalo, dale azótalo. Quieren José el Moé, conmigo es Simón. Andan puestas pa' un roll y ya yo tengo dos. Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son. Que quién soy yo, no quién eres tú. Me te gardeo y te espero un ataúd. Fue que a ella le dio la inquietud. De que allá abajo chequé la latitud. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shorty y le comiense tú. Que que le hice lo que no hiciste tú. Que que le hice lo que no hiciste tú. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shorty y le comiense tú. Una vuelta por condado y se lo uh. Ese es tu shorty y le comiense tú. Le comiense tú. Le comiense tú. Le comiense, comiense tú. Le comiense, comiense tú. Le comiense tú. una vuelta por condado y por condado se lo que quien soy yo no quien eres tú me te gasteo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo ese es tu churi le comienza tu que que le hice lo que no hiciste tú que que le hice lo que no hiciste tú tranquila baby girl yo ando con así estoy yo en tu leyendo chori duels entertainment baby a la próxima vamos para el yato estoy yo en tu leyendo chori que quien soy yo no quien eres tú me te gasteo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo ese es tu churi le comienza tu que que le hice lo que no hiciste tu que que le hice lo que no hiciste en el motel termina esterica ella me dijo papi dale pa que no de pa mas y se lo deje adentro castiga ey se lo puse con tu itaco es que estaba bella como se pone cuando voy al banco me dijo bebecito azota que yo no me tranco y la puse a que me ayude el manco que quien soy yo no quien eres tu me te gasteo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo ese es tu churi le comienza el cu que que le hice lo que no hiciste tu que que le hice lo que no hiciste tu y esta buscando que me le ve una se de un puff y la otra es a la nieve cero satélite privada todas las redes pasan el juguete pa la disco en revisa la no se atreven y dale azotalo dale azotalo quieren jose el moe conmigo es simaon andan puesta pa un roll y ya yo tengo dos sus gatitos fronteando y no se quienes son ey que quien soy yo no quien eres tu me te gardeo y te espero un ataúd Coincelia Pues a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por el condado y se lo ese es tu churi y le comiense el cu que que le hice lo que no hiciste tu que que le hice el lo que no hiciste tu una vuelta por condado ese es tu churi le comiencen tu una vuelta por condado ese es tu churi le comiencen tu le comiencen tu le comiencen tu una vuelta por condado y por condado se lo tu que quien soy yo no quien eres tu me te gardeo y te espero un ataúd fue que a ella le dio la inquietud de que allá abajo cheque la latitud una vuelta por condado y se lo u ese es tu churi le comiencen tu que que le hice lo que no hiciste tu que que le hice lo que no hiciste tu tranquila baby girl yo ando con así gas web gas web tu yon tu legend churi duals entertainment baby ey a la próxima vamos pal yato y 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 Papi, dale pa' que no de pa' más Y se lo dejé adentro castigado Se lo puse con tu Itaco Es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo, bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude al manco Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequee la latitud Una vuelta por el condado y se lo u Ese es tu churi, le comí a ese cu Que qué le hice, lo que no hiciste tú Que qué le hice, lo que no hiciste tú Le di a la toda la vez, la grabé Una en party de victoria y la otra en guest No me están sentimientos, solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre, pero el de ella no lo sé Y está buscando que me leve Una hace de un puff y la otra es a la nieve Será satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revista La noche atreve Dale azótalo, dale azótalo Quieren José el Moé, conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son Que quién soy yo, no quién eres tú Mete el Gardeo y te pere un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequee la latitud Una vuelta por... I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, going, going Yeah ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! ¡A la próxima! ¡Vamos pal yato! ¡Oh! ¡Ey! ¡Tuy on to Legend, chorty! Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te pongo hasta, uh Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo chequee la latitud Una vuelta por Condado y se lo, uh Ese es tu, chorty, le comienza el cul Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Ella envió censo al baby Sin mi dulce la lipa Después del sateo va a pichar Le dijo a la amiga Que yo traje esa tiba Se me enganchó encima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale pa' que no de pa' más Y se lo dejé adentro castigar Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota Que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo se quiera la actitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu chori Le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Le di a la cual a la vez La grabé Una empatía de victoria y la otra en guest No meto en sentimiento Solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y Está buscando que me le ve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La no se atreven Y Dale azótalo Dale azótalo Quieren José el Moé Conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando Y no sé quiénes son Que quién soy yo No quién eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo chegué la latitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu shirt y le comienza el culo Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu shirt y le comienza el culo Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu shirt y le comienza el culo Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby Yo ando con así 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 Gas web Gas web Estoy on to legend chori Duels Entertainment baby Ey A la próxima Vamos pa'l yato Oh Ey Estoy on to legend chori Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo chegué la latitud Una vuelta por el condado y se lo Ese es tu shirt y le comienza el culo Que que le hice lo que no hiciste tú Que que le hice lo que no hiciste tú Ella envió acceso al baby Sin mi dulce la lipa Después del sateo pa' pichar Le digo a la amiga Que yo traje esa tiba Se me enganchó el cima motiva Ella le mete al blackie Hasta que dale intoxica En el motel termina estérica Ella me dijo papi Dale pa' que no de pa' más Y se lo dejé adentro castigar Ey Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Como se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota Que yo no me tranco Y la puse a que me ayude al manco Que quien soy yo No quien eres tú Me te gardeo y te espero un ataúd Porque a ella le dio la inquietud De que allá abajo chegué la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Le di a la cola, ve, la grabé Una empatía de victoria y lo trengué No meto en sentimiento solo el genio y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y Está buscando quien me le ve Una hace de un puff y la otra es a la nieve Cero satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La noche a tres ven Y Dale azótalo, dale azótalo Quieren José el Moé Conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son Ey Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te perú hasta uh Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese tú Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese cu 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 Una vuelta por el condado y se lo uh Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te perú hasta uh Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Tranquila baby Yo ando con así Casi 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 Le comí a ese cu Y se lo dejé adentro castigado Se lo puse con tu itaco Es que estaba bella Cómo se pone cuando voy al banco Me dijo bebecito azota que yo no me tranco Y la puse a que me ayude el manco Que quién soy yo, no quién eres tú Me te gardeo y te perú hasta uh Fue que a ella le dio la inquietud De que allá abajo cheque la latitud Una vuelta por el condado y se lo uh Ese es tu churi y le comí a ese cu Que es que le hice lo que no hiciste tú Que es que le hice lo que no hiciste tú Le di a la toda la vez, la grabé Una empatía de victoria y la otra en guest No meto en sentimiento solo el geni y el dulce Ella sabe mi nombre pero el de ella no lo sé Y Está buscando que me le ve Una se de un puff y la otra es a la nieve Cero satélite privada a todas las redes Pasan el juguete pa' la disco en revisa La no se atreven y Dale azótalo, dale azótalo Quieren José el Moé, conmigo es Simón Andan puesta pa' un roll y ya yo tengo dos Sus gatitos fronteando y no sé quiénes son Chau de v geral, dale azó ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!